Música Que tal? Bienvenidos al módulo 6 Vamos a trabajar Desde cero Con Spring Framework Este es nuestro primer bloque Nuestro primer video Tutorial De Spring Y vamos a comenzar con una Introducción Una introducción bastante amplia No solamente De lo De lo que vamos a ver en este En este módulo Que es todo lo que es Spring Con inyección de dependencia Pero trabajando en consola Si no también vamos a hablar un poco De lo que vamos a ver En el próximo módulo Con todo lo que es La capa web Y MVC Y por supuesto también con todo Lo que es persistencia Con Ionet Con ORM Explicar un poco de que se trata Cuáles son las características Y los componentes principales Que hay detrás También puede comparar Un poco de Spring Con otras tecnologías Por ejemplo Con Strats Con Strats 2 Otro framework de Java Compararlo también un poco Con Con la plataforma Estándar Desarrollo De Oracle Que Java Enterprise Edition 7 Y La tecnología Enterprise Java Beans Vamos a ver que Hay Cosas Que si tienen Bastante en común Otras no Lo primero Es saber Cuál es la página De Spring Entonces la página principal Es Spring.io Entonces ahí Ya sabemos donde ir Spring No solamente del framework Sino también Un montón de componentes Y proyectos Anexo Acá Tenemos Spring Framework Spring Data Si porque vamos a trabajar También con Con Ethernet Con JPA En fin Y bueno Es muy importante Spring Framework Que es el Core Y Toda la Dependencia Y componentes Principales Por ejemplo Inyección de dependencia Toda la parte web Para trabajar En MBC Separación de capas Todo lo que es La vista La presentación Formulario Persistencia El Data Access O acceso a datos Y eso incluye Por ejemplo JDBC Hay componente Que nos permite Desarrollar aplicaciones Con base de datos Bastante simple Con JDBC Mediante JDBC Template También podemos trabajar Con Ivernet Mediante Ivernet Template O Ivernet Dao Support Componente Dao De acceso a datos También cosas Que vamos a ir viendo En su momento El formulario Y validación Un montón de cosas Todo lo que es Anotaciones En Spring Anotaciones Propias de Spring Por ejemplo Para definir Un componente Para definir Una clase De servicio Para definir Una clase De acceso a datos En fin Para validar Anotaciones De validación ¿No es cierto? Para definir Reglas de validación De persistencia Todo lo que es Anotaciones JPA Que se pueden trabajar Dentro de Ivernet Hablamos un poco Sobre Spring ¿Cuáles son sus Características Y componentes Principales? Bien Yo diría que Spring Está dentro De un framework Avanzado De Java Requiere Un buen manejo Un bastante Digamos Un buen manejo De lo que es El lenguaje De programación Java Standard Edition Es obligatorio Es decir Manejar Java SE En Spring Es básico Ahora También Es bueno Tener cierta experiencia En lo que es Java Enterprise Edition Por lo menos En lo que es Serlet Y JCP Tener cierta noción Ya que Cuando trabajamos En un ambiente web Con Spring Todo se basa Por debajo Igual De forma transparente Dentro Del concepto Serlet También Es importante Conocer algo Sobre Inyección De dependencia Ya que También Es el Es el Corazón De Spring Un componente Principal Lo que es La inyección De dependencia Yo creo que Importante Comenzar por ahí CDI Contexto De inyección De dependencia Que lo que es Es Tener Y manejar Objetos Dentro De un Contenedor Este Contenedor Maneja Cierto Contexto Y Estos Objetos Interactúan Entre sí Por ejemplo Podríamos tener Un controlador Y Una clase Del modelo Una clase Que accede A los datos Y podemos Inyectar Una clase De persistencia De acceso A datos Al controlador Entonces Inyectar Es Dar Una instancia A otra Clase Sin Tener Que manejar La dependencia De forma Manual Con el operador New Por ejemplo Eso es lo que Tratamos De evitar Ahora Como Hay un dicho ¿No es cierto? Un principio Dentro De Inyección De dependencia Que se le asocia Al principio Hollywood Que dice No me llames Nosotros Te llamaremos Es decir No me llames Es que en el fondo Que no me No me instancies Por así decir Es decir No Queres una instancia Con el operador New Sino que Nosotros Como Nosotros te vamos A generar La instancia Y te la vamos A pasar Te la vamos A inyectar Para que la Utilices En el fondo Eso es lo que Inyección De dependencia Vamos a ver Un poco La presentación Del PowerPoint Para explicar Un poco Estos conceptos ¿Ya? La idea No entra Mucho en detalle Porque Nos podríamos Expandir Demasiado Bueno ¿Qué es Spring? Spring Aplicaciones web MC Aplicaciones empresariales También podemos Crear Aplicaciones de escritorio Batch Integración Con red SOA Características CDI Contexto de inyección De dependencia ¿No es cierto? Aplica el principio O el patrón Diseño Inversión de control ¿Ya? Desarrollado por Martin Fowler Que en el fondo Que era justo Lo que explicaba ¿No es cierto? Es pasar Una Instancia Un componente Un objeto A otro Objeto Dependencia Se la inyectamos Se la pasamos Sin tener que De forma Explícita Crear la instancia Con el operador New Esto permite Un bajo Acoplamiento Y alta Cohesión Y mejora La reutilización Y mantención De los componentes Y acá Entramos también Al manejo De lo que es La programación Orientada A objeto En Spring Que también Es un requisito Se requiere manejar Bien Java Standard Edition Y sobre todo Lo que es Modelo O orienta a objeto Lo que es Herencia Interfaces ¿Cuál es la diferencia Entre una clase abstracta Y una interfaz? Entender que una clase abstracta Dice lo que son Los objetos Y lo que hacen también Por ejemplo Por ejemplo Objetos Estos objetos Son personas Estos Son tipos De documentos Estos son de la jerarquía Acceso a datos Y dentro Del objeto Personas Podríamos tener Herencia Cliente Empleado Proveedor Todos son personas Dentro De los tipos De documentos Tenemos factura Orden de compra Guía de despacho Dentro De De maquinaria Podríamos tener Una grúa Un tractor Un Un automóvil En fin Entonces Son objetos Que están relacionados A nivel de familia ¿Ya? Están relacionados Por una Herencia Y un tipo De datos Y familiar Mientras que La interfaz Es El comportamiento Es lo que hacen ¿Ya? En protocolo De comportamiento Que en términos De herencia No tienen Nada que ver Pero si Lo que los Agrupa Es Es lo que hacen ¿Ya? Y también Importante Entender que Spring Trabaja mucho Con Las interfaces Yo por ejemplo Quiero inyectar Un tipo Es decir Un objeto Pero que está asociado A su interfaz No a su Implementación Concreta Y es importante Ya que nos permite Un Bajo Acoplamiento ¿Qué pasa si Inyecto la clase JDS DAO? Y el día de mañana Quiero cambiar A IVERNET DAO Tengo que modificar En cada una De las clases Que estoy Inyectando O utilizando SJDS DAO Y podrían ser 40, 50 O 100 clases Voy a perder Tiempo Entonces Es mejor Tener El tipo de datos Asociado A la interfaz El día de mañana Quiero cambiar A IVERNET Simplemente No tengo que hacer Ningún cambio A nivel De Código En los controladores Donde se están Inyectando Es Esos DAO Simplemente Cambio La configuración El XML O la clase Config Que estoy Declarando Que vamos a usar Cierta implementación De ese dado Ya sea con JDS O con IVERNET Se cambia Una sola vez En toda la aplicación Y eso es importante Tener claro Ese concepto Bueno ORM Persistencia Un componente Una característica Importante Spring No provee Ningún tipo De framework De persistencia Pero si Provee Integración Ya Integra Framework Como IVERNET Como JPA Para que podamos Trabajar De forma Sencilla Mucho menos Código Que maneja De forma Transparente Todo lo que son Las transacciones Se puede configurar Con un par De anotaciones Cosas que vamos A ver MDC También Una característica Importante Modelo Vista Controlador Separación De capas Cuando trabajamos En un contexto Web MDC Entender Lo que es Controlador Lo que es Modelo Y lo que es La vista El controlador Interactúa Con el modelo Y la vista El usuario Envía Una petición A nuestra aplicación Esa la recibe El controlador El controlador Le pide datos Al modelo Según los parámetros Que envió el usuario El modelo Le entrega El resultado Y ese resultado Se lo pasamos A la vista Ya sea Una lista Una tabla ¿No cierto? Un listado O bien Un formulario En fin Todo lo que es Programación Orientada A aspectos Es un paradigma Que permite Reutilizar Y modularizar Componentes Que son Transversales A nuestra aplicación Y por ejemplo Validar La asociación De un usuario Si bien Bueno Es diferente forma De implementar Pero Una forma Puede ser A través De un aspecto Por ejemplo Un interceptor Que antes De que se Ejecute Un método De controlador Validar Que el usuario Tenga cierta seguridad Hay iniciación O bien Quiero Registrar En el log Cierta información Del usuario Entonces Antes De hacer Una consulta En la SEATO En un DAO Puedo ¿No es cierto? Aplicar Un aspecto Un interceptor ¿Por qué Spring? Bien En modularidad Componente CDI Simplicidad ¿No es cierto? Uso De anotaciones ¿Ya? En Uso de anotaciones Mucho menos Código Integración Con otras Otras Tecnologías Se puede integrar Con JB JPA Framework De vista Como Velocity En fin Escenarios De uso En fin Spring Versus Otros Frameworks Y acá Un punto importante Versus Strats Acá Esto lo pueden leer Con detalle Pero básicamente Strats Es solamente Web MS Con manejo Formulario Pero Spring Va mucho más allá Ya que Spring No solamente Es La parte web Sino también Incluye El core Inyección De dependencia Todo lo que es Programación Orientada Aspecto Todo lo que es Acceso A datos REST Web Service Distintos tipos De vista Para trabajar Con PDF Con XML Con Excel En fin Un sin fin De cosas Spring Versus EJB EJB Son objetos Que están desplegados De forma remota Objetos Que son Que están publicados En un servidor De aplicaciones Por lo tanto Podríamos tener Varios clientes Que acceden A estos Objetos Distribuidos Mientras que Spring Es una aplicación Más local Ya Pero sin embargo Spring Igual puede interactuar Con EJB Si podríamos tener EJB por acá Y podríamos tener Un Spring Que consume Y utiliza Estos EJB3 También Por lo tanto Se pueden integrar Otra diferencia Es que EJB Solamente provee Lógica de negocio Ya Son objetos Que básicamente Se encarga De realizar consultas En un servidor Y se distribuyen Y son capaces De entregar Resultados Y ejecutar Operaciones Enlace Enlace Dato Mientras que Spring También Incluye El componente De acceso A datos Por lo tanto Puede hacer lo mismo Pero además Trae todo lo que es web Todo lo que es mbc PDF REST En fin Un montón de cosas Bien Creo que Llegamos hasta acá Creo que ya No hemos Extendido bastante Como tarea Les dejo Estudiar bien Este PDF Que es Importante Que es Inyección de dependencia Resuelve el problema De reutilización Y modularidad Entre componentes Ya que Podemos inyectar Componente En otro componente Inyectar Es justamente Suministrar A un Objeto Una referencia De otro Que necesita Según la relación Tiene que plasmarse Mediante Configuración XML O bien Usando la anotación Auto-Widget Entonces Podemos inyectar Mediante XML O Auto-Widget Principio Hollywood Que no nos llames Nosotros te llamaremos También es un tipo De inversión de control SDI Container Por lo tanto Spring Tiene un contenedor Este contenedor Maneja Objetos Estos objetos Tienen dependencia Se pueden inyectar Unos a otros ¿No cierto? Esto se configura En el XML Se configura También Mediante anotaciones Inyección de objetos Spush En contraposición A la creación De objetos Que sería Pool Operador New ¿No cierto? Evitar ¿No cierto? Crear objetos Con el New Si no hay que Crear Beans Y las creaciones En la maneja Spring En fin Acá hay mucho Que leer Bien Les habló El profesor del curso Andrés Guzmán Cualquier duda A los foros Hasta la próxima ¡Gracias!